Amigos de los Camerinos, bienvenidos a la previa de lo que va a ser el cierre del G4 aquí en el templo sagrado del fútbol. El Deportivo Táchira recibirá al Caracas en un partido donde el Caracas, por primera vez en la historia del Caracas, llega necesitado, enfrentando a un Deportivo Táchira que está en el camino de romper récord. Un equipo que se trazó objetivos a largo y mediano y corto plazo. A largo plazo meterse en el G4, a mediano plazo meterse en la fase de grupo y a corto plazo meterse en la final. Parece sencillo, ¿verdad? Decir lo que estoy diciendo, pero hay que desarrollarlo en la cancha. Táchira ha logrado emparejar lo que logró alguna vez Carlito Maldonado y Raúl Cavalieri. Está imponiendo récord, está logrando lo que a muchos años pasaron para lograrlo, con un plantel de muy buenos jugadores, muy buenos profesionales, muy buena gente y bajo la dirección técnica de Ordo Sárago, que ha sorprendido, no a todo el mundo del fútbol en el país, porque él hizo una buena campaña también con Lara y es campeón del fútbol nacional. Pero el Deportivo Táchira está preparado para el domingo para ganarle al Caracas. Un Deportivo Táchira que va a culminar ya una campaña importante, no es fácil, 27 partidos invictos, fácil decirlo, es difícil aplicarlo dentro de la cancha. Y al Deportivo Táchira que viajó a Carigua por su último partido como visitante en esta temporada del año 2023, pues ahora recibe al Caracas, pero en Carigua recibió o digamos consiguió lo que le faltaba. Era un punto para ya clasificarse a la final, lo consiguió allá en Carigua frente a la portuguesa del equipo dirigido por Jesús Ortiz, que con ese empate también tiene vida para lo que es la siguiente jornada del G4, que es la última ya, la número 6. Así es, ayer el compromiso luego de análisis exhaustivo, uno en caliente tiene muchas sensaciones y ya en frío uno vuelve a observar el partido, resúmenes de diferentes plataformas y Táchira controló muy bien, no fue el Táchira vistoso o el Deportivo Táchira vistoso de los últimos compromisos con ese toque-toque, con tantos pases entre líneas, buscando lo que es esa forma de atacar, no? Con jugadas bonitas de espacio reducido, pero el día de ayer se planteó para esto, un partido para aguantar, para tal vez por el tipo de cancha o el terreno de juego tan malo, para tratar de llevarlo así con dos jugadores en la zona de ataque, con dos nueves, con Armando Araqui, Braña Castillo y Táchira consiguió el objetivo, se fue en ventaja temprano con gol de Braña, después empata el portuguesa con un disparo, un golazo de Joan Moreno de fuera del área, pero de ahí en más fueron pocas las situaciones de gol, propiamente Táchira no generó mucho, pero el rival portuguesa, quien era el necesitado en casa, tampoco, porque repito, el gol fue una jugada de otro partido, un golazo de Joan Moreno, y de ahí en más hará que no fue gran protagonista, no tuvo tanto mano a mano, la defensa se comportó bien, a que la gente pedía quizás que Táchira hiciera lo que hizo en el partido de ida, pero es que las situaciones eran distintas, al Deportivo Táchira le ha bastado un punto, y lo consiguió ayer en Acarigua para sumarse a la gran fiesta de la final del 25 de noviembre. Esa es otra sorpresa que nos dio Táchira, que fue a Acarigua a buscar un resultado, soy enemigo de los partidos donde predomina el resultado, yo soy amigo y enamorado del buen fútbol, del espectáculo, pero ese es el fútbol moderno, el fútbol moderno es de resultados, a los técnicos los sostienen los resultados, a los jugadores los van a renovar por los resultados, y ayer Táchira jugó lo que siempre hemos explicado acá en los camerinos y en Fútbol del Bueno, Táchira jugó bien, ¿qué es jugar bien? se preguntará la gente, es ser fiel a como queremos jugar y jugar de esa manera para intentar ganar o por lo menos no perder, eso es jugar bien, y eso lo hizo Táchira ayer, jugó bien, como dice Fran, portuguesa tuvo mucho tiempo la pelota, pero no le hizo daño, en los números, en las estadísticas, portuguesa llegó dos veces un gol, Táchira llegó dos veces un gol, o sea, estuvo equilibrada la llegada para el gol, pero los que me preguntaban y se han preguntado ¿qué es jugar bien? es aplicarse a una idea táctica, estratégica, sin lesionar la filosofía futbolística del equipo, y eso lo logró Eduardo Zarago y el equipo ayer en la Cariwa. Ocurre también de que Táchira jugó un partido muy ordenado, muy ordenado, entre las líneas no hubo mayor exigencia entre los jugadores, lo que menciona Fran Araque casi no fue exigido, obviamente un jugador como Joan Moreno, que en su carrera se ha caracterizado por ese tipo de goles, por ese tipo de remates de mediana, larga distancia, puede llevar de sorpresa a cualquiera, que bueno, si analizamos lo que es la cantidad de jugadores que tenía por el frente de Araque, era poco imaginar de que podría llegar un tiro de esa calidad, y obviamente es difícil percibir el balón, pero lo que demostró Portugués, siendo el que necesitaba ganar, digamos, con más obligación que Táchira, pues realmente lo que más vida le daba era la victoria, un deportivo Táchira que supo aguantar, supo ordenarse, supo manejar la mitad de la cancha, supo ordenar su fútbol, y con Ende, como digo, aguantar el resultado no demuestra de que Táchira, sin colocar, digamos, el 100% de su capacidad, pasa peligro alguno contra uno de los rivales del 24, que todavía tiene vida. Claro, y con algunas variantes, ¿no? Porque ayer jugaron algunos de los no titularísimos, bueno, por lo menos para nosotros, hay jugadores que son muy titulares más que otros, este plantel ha demostrado a lo largo de la temporada que cualquiera que entra, casi todos, siempre rinden a gran nivel, ¿no? Ayer Diomar Díaz jugó muy bien otra vez, ¿no? Se le da, se le da de recambio, se le da de titular, es un jugador muy importante, y que a veces está en el banco, porque de titulares están Koba y Fioravanti, o sea, es que el mediocampo ahí en esa zona, Deportivo Táchira, tiene altísimos jugadores de altísimo nivel y de muy buena actualidad. Entonces, bueno, se saca el resultado, el equipo empató, para muchos pensaban que iba a atacar más, que por ahí iba a generar otro tipo de fútbol, pero el partido no estaba para futbolistas como Gonzalo Ritaco, que son manejadores, que son, que te tiran un caño, que hacen una pared, no estaba para futbolistas como Wesley García, que son también gambeteadores. Ayer el partido, Zaragoza lo quiso jugar así, más directo, jugar por fuera, lanzar valores largos a los pivotes, por así llamarlo, como era Brian, y Armando Araque, Armando Araque no estuvo tan regular como se espera, pero se dan los resultados, y el Deportivo Táchira ya en la final, ahora espera, recibieron Caracas, que a pesar de que tiene una ventaja, y es favorito para instalarse en la final, no puede relajarse, porque necesita asegurar con un empate, no depender del resultado del vecino, porque en Puerto Cabello, si portuguesa, por las cosas del fútbol, llega a ganar por dos goles, o tres goles de diferencia, aquí al Caracas la puede empezar a pasar mal. Para que Táchira, perdón, para que Caracas, salga de la final, tiene que darse la conjugación de resultados, que dice Frank, primero, Táchira ganará al Caracas por dos o tres goles, aquí en Polo Nuevo, ¿qué puede pasar? el domingo, y segundo, Portuguesa ganará por dos o tres goles a la Academia. Es muy difícil. Ya la Academia está totalmente eliminada, la Academia quedó eliminada en el partido pasado, cuando Caracas le gana un gol por cero, al equipo de Chita San Vicente, pero, bueno, ¿qué tendrán que disputar? El honor, disputar el honor, que si se analiza lo que fue la Academia, muy mal, de 15.2, el equipo con el peor golaveraje del G4, entonces, lo que pasa es que Chita, se cayó en la fase decisiva, Chita cometió un error, son tan exigidos durante tanto tiempo, desde febrero a noviembre, que ya en el G4 no les da, así fue con Zamora el año pasado, cabalgó en la fase regular, pero en el G4 quedó eliminado de todo, y este año volvió a ser igual, replantear las cosas también. Chita fue muy egoísta con los jugadores nacionales, dependió demasiado de la gente alta, de los corpulentos, de los correlones, antes del buen fútbol, porque él, la Academia es contrala, Chita lo controló, le controló la velocidad, lo maniató, no tuvo caminos para gol, igual lo van a hacer los demás. Ahora, el partido de Chita a Caracas tiene muchos ribetes, es por orgullo personal, es por orgullo, que Chita le tiene que ganar a Caracas, por dos, por tres, por uno, por medio, por lo que sea, debe ganarle a Caracas, primero para quitar ese trapo que tienen allá de hijo eterno, ojalá lo pudiese eliminar, ojalá lo eliminara, para que respeten, no el equipo, no la institución, el cocodrilo Caracas Fútbol Club, sino esos cuatro o cinco tontos útiles que tienen en la tribuna, que tienen esos trapos, pero el partido tiene ribetes como de clásico, aunque para mí no es un clásico, lo que pasa es que se vende como clásico, clásicos son los partidos de una misma ciudad, de mucha cercanía, Táchira Estudiantes, mucha cercanía por ahí, se es mezquino, Táchira Zamora, Caracas Metropolitanos, Caracas Metropolitanos, Caracas La Guaira, esos sí son clásicos, en su momento Caracas Estudiantes del Caracas, correcto, pero clásico con Caracas Táchira a mil kilómetros, eso no existe viejo, lo inventaron como mercadeo, lo inventaron para vender periódicos, para que escucharan radios, como el Barça Madrid, como el Barça Madrid, entonces Táchira por ejemplo tiene muchos elementos para ganarle a Caracas, incluso puede hasta rotar, puede cuidar a algunos jugadores que han venido muy activos, aunque para mí, para Jairo Gávila, para mí, lo mejor es no rotar, sale con todo. No, yo tengo ese punto de vista de que desearía que Deportivo Táchira le gane al Caracas, primero porque es Caracas y como dicen ustedes es el clásico, o el llamado clásico moderno, o el clásico del fútbol nacional, y esta temporada al Caracas no se le ha ganado, se han empatado los tres compromisos, y sintiendo de mi parte, en opinión personal, que Táchira por grandes pasajes de esos partidos fue muy superior, pero así son estos equipos, porque Caracas es el más ganador en títulos, el más grande es Táchira, pero en títulos es el Caracas, y eso lo tienen en la mente. Y eso lo llevan, parece mentira, pero eso se lleva hasta el terreno de juego, a pesar de que esta nómina es muy joven, la del Caracas. Entonces, partiendo de esa premisa, y partiendo también de lo que mencionábamos anteriormente, en el inicio de estas palabras, el Caracas, el Deportivo Táchira, perdón, cuando hace variantes, estas variantes funcionan de gran manera. Entonces, yo descansaría los jugadores que más minutos tengan, o los descansaría por lo menos un tiempo. Hablo de Marrufo, hablo de Giovanni Ramos, que ha jugado bastante, Telmo está, porque se está recuperando, descansaría a Cova o a Fioravanti, porque los dos creo que es difícil para descansarlo, descansaría Gerson, ha jugado una segunda vuelta, una fase final espectacular, y descansaría a Brian, que lo vi con una molestia al final del partido, aunque ese va a querer jugar. Entonces, partiendo de esas premisas, creo que se puede armar un once, para ganar. El problema es, si usted pone a descansar a Ramos y a Marrufo, ¿quiénes van ahí? ¿Quiénes van? Si haría falta uno para incluir esa línea de tres. Si Camacho, que es habitualmente el libero o el lateral, él no es carrilero, es que es muy fácil ser lateral, el oficio es lateral, pendiente al rival, cortar la pelota y sacarla para donde fuera, lateral, marcador, perdón, marcador, cortar la pelota y tirarla para donde sea, lateral, cortar la pelota y salir jugando. Camacho no es eso. Por eso es que José Luis Granado le hizo un daño tremendo a Táchira, a lesionar al tetro. Entonces, tú sacas a Ramos, sacas a Marrufo, ¿a quién pones? Si pones de libero, a Camacho, ¿a quién pones de carrilero? A calzadilla. Entonces, creo que no se debe tocar las líneas. ¿Que hay jugadores del mediocampo? Sí. Para descansar, sí. Yo creo que un jugador como Chacón está para que descanse. Yo creo que todo está en el análisis que le puede dar el cuerpo técnico a lo que es el partido, a lo que es el descanso y cómo se ven los jugadores en el transcurso de la semana. Yo creo que a partir de allí. Claro que la perspectiva que podemos tener nosotros desde la tribuna, desde la cabina, es que lo vemos, reiteradamente lo vemos, es una vez a la semana, ahorita que lo estamos viendo miércoles, domingo, miércoles, tomar en consideración lo que puede ser el descanso de esta semana, porque por jugar el partido hay 12 días. 13. Hay 13 días de descanso, 12, 13 días de descanso desde que termina el partido. El problema es cómo llegan ellos después de Acarigua, después de recibir aquí a la cadena, pandemia antes de haber viajado, o sea, a Carriar, que no un mes, en tres semanas se jugaron cinco partidos, ¿cómo llegan a este partido? Jugándolo al final en 13 días. No, pero el equipo está muy bien preparado, y además, la fórmula que tiene el profe Eduardo Zaragoza de recuperar al jugador tan pronto venga del viaje. Sí, sí, igual, no, no, el equipo en eso no creo que tenga problema, aparte, los que hay que recuperar son jóvenes, como Chacón, pero bueno, eso lo vamos a analizar el próximo domingo, después del partido Táchira-Caracas, usted escuchará a los camarinos, claro, previo a eso usted verá, escuchará la transmisión, y verá el partido a través de Runo Estel. Hasta otra oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.